¡Ay, está! ¡Qué seriedad! Me siento como un empleado de un banco ahí, viendo su placer pico. Bueno, ya se ha sido a mi laguita, entonces. Arriba las manos. Bueno, soldado, un placer. Con barbijo sí, sin barbijo no. Esperá que esto sepa al costado. Bueno, buenas noches. ¿Cómo? Entraste y ya se empieza a sumar tu gente. Ah, sí, bien, bueno. Yo me escondo tras tuyo. La gente que trabaja tras la sombra... Tiene sus cositas, ¿no? Y viste una cosa media maquiavélica, pero bueno, no importa, digamos. Ponemos una ficha por vos. Bien, ¿sabés que yo puse el flyer? Sí. Y ahora no sé cómo sacarlo, así que vamos a intentar... Ah, ahí está, mirá vos. Somos vos, mirá vos. Somos nosotros. Aparecí de golpe. Bueno, soldado, un gusto. Un gusto... No sé si decir conocerte, porque esta cosa digital es como que te conozco, pero no te conozco. Te envidio, porque veo que estás en una ciudad en la que a mí me gustaría estar en este momento. Digamos que vos estás en Hesel, que es la ciudad en la que yo nací, y yo estoy en Buenos Aires, que es la ciudad en la que vos naciste, ¿no? Vos sabés que el otro día, bueno, lo entrevisté a Willy, creo que un día antes de que lo entrevistaras vos, por esta, ¿no? Sí, lo mío es charla, ¿eh? Una charla, sí, un conversatorio, sí, de una, de una que sí. Dejar que Willy transcurra, digamos. Sí, aparte de él, bueno, ¿viste? Es como ese jugador que... Estuvo en Vena aquel día. Sí, total. Y ese es el jugador que lo pones a precalentar y ya te levanta la tribuna, ¿viste? La tribuna lo ve... Sí, 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 sí. Ole, 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 ole. Sí, Willy, Willy. Bueno, ese es un agente de Hesel, Raúl y Calardo, mirá, nos va. Cuestión que al otro día... Bueno, yo aprovecho para... Juan, Juanchito, yo aprovecho para saludar a toda esta gente de Hesel que está acá. Bueno, nada, la saludo porque capaz que nos cruzamos ya, digamos, en algún sector, digamos, en algún ángulo, digamos, casi como que nos refregamos por la 3, digo, ¿no? Caminando, haciendo dirigencias, yendo a comprar las cosas básicas, etcétera, digo. La saludo, digo, porque por ahí nos cruzamos y no... Bueno, pasó esto, yo la semana pasada cuando... Y te lo relaciono con esto que estás contando. Al otro día de la charla con Willy, es decir, minutos antes de la que estuvo con vos, me dice, el soldado está viviendo en Hesel, ¿cómo que está viviendo en Hesel? Y me dice, ah, no sé, pregúntale vos. Dije, bueno, le voy a preguntar. Y le empecé a comentar a algunos amigotes, algunos de los cuales están conectados, como Raúl y Cabral, mirá, dice, lo anoto para los futuros asados. Mirá, ahí ya tenés uno que te está... Dije, vos sabías que el soldado está viviendo en Hesel, nadie lo sabía. Así que, bueno, se lo estamos comunicando. Y yo durante esta semana me guardé esta pregunta. Esto lo blanqueé con Willy, ya digamos que, viste, yo hago las charlas, estoy haciendo estas charlas. Con músicos. Sí, bueno, la gente, sí, yo decía que estaba en una provincia remota. No, músicos, pintores, poetas, fotógrafos, gente del arte en general, pero bueno, nada. No solo músicos, ¿no? Y me hacía un poco el tonto diciendo, no, que estaba en una provincia remota. Bueno, nada, digamos, hasta que con Willy, digamos, la gente era sotoboche, la gente un poco sabía, pero no, viste, era como, nada, mantener un poco el misterio. O, ¿no? Digamos, está calladito, digo, de todos modos estoy muy legal acá, cuidado. Llegué antes que se produzca, digamos, el terremoto, así que nada. Y nada, ¿cómo es lo blanqueé? Ahora nada, ya sabemos, estoy acá, qué sé yo, me pediste una foto, fui acá a dos cuadras, saqué la foto, etc. Sí, sí, 103 bis. La 103 bis estabas. Casi, en la parte legal. En el límite, digamos, de romper las reglas. Ahí, casi, un pasito, estabas en el playoncito ese para mover el auto. Mordiendo, mordiendo la, ¿cómo se llama? La pasarela esa. La Rambla. Muy buen momento esa. La Rambla o la Trampla. No, ¿por dónde caminaste? Por la Rambla, sí, por la Trampla. Por la Trampla. ¿Y cómo es tu vínculo con Hessel, digamos? ¿Lo conocés de hace mucho, ibas de pibe? ¿Qué onda? ¿Cómo apareció Hessel? Yo la primera vez que llego a Hessel fue en el año 87. Digamos, imaginate en el año 87 esto, ¿no? Digamos, el progreso acá hizo, digamos, lo que tú tienes que hacer es el progreso, lo que hace es el progreso, digamos, ¿no? Bueno, nada. Llegué, vine y me quedé un tiempo, me quedé como un mes, porque en realidad vinimos, en los redonditos recotas hicieron una gira, digamos, costera. La única gira costera que hicieron en su existir. Y nada, yo venía, digamos, con ellos, y hay una gira que se hizo en el, hay un Ford Falcon familiar que tenía Sky y viajábamos en eso. Hicimos un poco la costa, etcétera, qué sé yo. Y bueno, el último show fue en Hessel, en lo que era Massachusetts, 114 y 3. Hoy es lo que, digamos, hoy es, yo tengo las fotos, he sacado fotos, porque es lo único que, este, sí. Sí, claro, claro. Fue ahí, viernes 5, viernes 5. Sí, Juan, la cuestión es que este lugar, digamos, es un lugar como abandonado, es el único lugar, digamos, que quedó, digamos, en el, y abajo está todo, hubo un gimnasio, etcétera, estoy viendo, digamos, y abajo es como, no sé, una residencia para los canes de la calle. Este, está bueno eso, pero bueno, nada, y el lugar está así como detonado, ¿no? Digamos, este, nunca se le puso un fichín, digo, quedó ahí, ¿no?, en la historia. Sí, para los jeseríos que están ahí, es el lugar. Y me quedé después, sí. Sí, Juan, me quedé viviendo ahí, me quedé viviendo ahí. Y cuando me tuve que, sí, cuando me tuve que ir de ahí, me fui y viví unos días en la Casa del Terror, que la Casa del Terror, el laberinto, estaba frente a 103 y la 3, donde era, digamos, donde está, qué sé yo, la placita. ¿103 o 113? 103. 103 y 3, 103 y 3, había una esquina, había un baldío. Y en ese baldío, como enfrente de la plaza, ¿viste?, había un baldío y ahí se hacía el laberinto del terror. La cuestión que, el laberinto del terror, en un momento lo levantaron y quedó una casita que había en el baldío que era nada. Bueno, y ahí fui a vivir un poco más porque con unos amigos, unos amigos, una gente, me dijo, ché, no tenés lugar, vení acá. Y era el laberinto del terror. 104 y 3, 104 y 3, ahí aporta el negro y eso, sí, porque la 103 no llega a la 3. Ah, bien, 104, sí, sí. No importa. Está la plaza. La plaza de la Junta, sí, sí. Sí, sí, sí. La plaza seca. Y te quedaste viviendo cuánto ahí. Y ahí fue una semana, porque yo ya había vivido un mes en 114, en el local, y después ya me tomé el palo, pero el Paseo de los Artesanos no existía. Por la 3, yendo para Buenos Aires, de la mano derecha había, no sé, bueno, vos te acordarás, había como una escalinata muy alta, la escala, un lugar donde había un restaurante, ¿viste? Hoy ya, digamos, todo, digamos, ahora hay negocio, etcétera, pero era como, había un lugar que había como un terreno grande y había una escalera muy, muy alta que te llevaba arriba a un restaurante que se llamaba La Scala, La Scalata, la Scala, digamos, mi escala, italiano, ¿no? Ahí en esa misma cuadra, sería entre la 104 y la 102. ¡Yeah! Bien, así que curtiste ahí. Pues sabés que había llegado a mis manos este afiche que te mostré de aquel show en Massachusetts, que dice el día, dice el día viernes, dice el número del día 5, pero no dice ni el mes ni el año. Y yo empecé a preguntarle a los, bueno, en ese entonces, bueno, sí, ya eran ex redondos, los redondos ya no existían más como tales, a ver qué recordaban, y era muy gracioso porque cada uno tenía un recuerdo distinto. Semilla, por ejemplo, decía que era un primer piso en donde vivía un negro con rasgos africanos. Después Sergio Daui me dijo, no, eso era en otro lado, en realidad. O sea, Sky lo tenía mezclado en una ocasión en la que yo le hice entrevista para la página 12, que estaba con Oli, de hecho él decía, no, en esa época fuimos con la gabineta de Tito Fargo, no daban las fechas, ya en esa época Tito Fargo no estaba. Hasta que finalmente el que me pasa el dato y menciona tu presencia es Eduardo Herrera. Claro, Edu. Edu va a trabajar ahí. Edu estuvo, a ver, en un momento de la gira esta, Sky me dice, bueno, necesito, necesitaba un asistente él personal. Yo estaba ahí, pero bueno, como eran muchos, necesitaba, y yo conozco uno, le digo. Yo conozco uno y es muy bueno, y si querés lo busco. ¿Y dónde está? Está en Gessel, le digo. Y bueno, ellos me dicen, bueno, andá y buscálo y avísale y tráelo, porque había que hacer un show en este lugar de la costa, digamos, en el Club de Cifuerza de... Puede ser San Bernardo. San Bernardo, exactamente, San Bernardo. Entonces, bueno, voy, me tomo un micro, lo busco a Edu, Edu estaba en una casa en el boulevard y 112, poneré, ¿no? Más o menos por ahí. Una casa muy grande y había un montón, y estaban bastante hacinados, digamos, en el sentido, digamos, que metieron, una productora metió un montón de gente ahí. Y estaban, ¿viste? Un poquito que... No estaban, eran muchos. ¿Cómo? Sí, sí. El boulevard era de tierra, olvídate. No había boulevard, o sí había un boulevard, pero muy precario, etcétera. Nada. Y ahí lo busqué a Eduardo y lo llevé. Y ahí Eduardo empezó, digamos, a trabajar, me digo que... A desarrollar un poco más... Bueno, lo de su carrera, digamos, empezó a trabajar con los redondos. Y nada, después Edu hizo su carrera, digamos, de técnico, de todo, digamos, es un tipo increíble, digo, no tiene que ver con el trabajo. Pero ahí fue la primera vez. Entonces Edu tiene data, digo, ¿no? Bueno, recordaba eso en particular, recordaba el nombre del lugar, Massayuset. Yo no lo tenía registrado porque nací en el 82, así que no tenía mucha noción, pero bueno, me dieron una referencia que para Gessel es clave, es decirme a una cuadra del gateado. El gateado supo ser el medano más alto de Gessel, lo cual de por sí es difícil determinarlo porque los medanos se mueven, pero si te fijás enfrente que está la cooperativa telefónica, Cotel, detrás de Cotel sube una... Una loca. Sí, exactamente, sobre un paseo, viene hacia arriba, y vos subís como al pico de ese paseo, tenés una especie de mirada panóptica hacia la 3, bueno, ahora lo pueden hacer hasta las 5 de la tarde caminando, ¿no? Que es bastante loco porque Gessel no tiene lugares así en altura para mirar, así que ahí identificé el lugar. Fue un gimnasio, como decís vos, que de hecho lo explotó el artillero Velasco, para los gesselinos, bueno, ya saben de quién hablo, boxeador que fue incluso campeón mundial, de peso mediano, sí, que lo manejó él, pero bueno, no anduvo. Otro dato que sumo, en una época ese lugar, Massayuset, el gateado, la cooperativa telefónica, la 114, era como el límite sur de la 3. De hecho, a partir de ahí, la 3 era un bulevar, hablando de bulevar, no del bulevar que mencionas vos, me estaba Edu Herrera. Así que, esa fue la primera vez que pisaste Gessel, año 87. Sí, 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 después estuve viniendo, digamos, por trabajo, digamos, pero así, esporádicamente, y nunca, digamos, y no en veranos. Bueno, vine a tocar también, ¿no? Toqué mucho, digamos, varios años en La Reina. En La Reina, recuerdo, sí, sí, año 2000. 107. Sí, 105, año 2000, 99, 2001, por ahí. Sí, toqué la noche, sí, sí. Te recuerdo. 105, entre la 3 y la 2. Y la 2, sí, sí. Y, nada, después vine, antes, anteriormente vine esporádicamente trabajando con otra gente, qué sé yo. Más que nada los días, digamos, los 12 de octubre, no, no, no en temporada. No en temporada. En esos días más de, como de, claro, de como de esos feriados, ¿no? Hábiles. Sí, sí, fines de semanas largos. Che, y, bueno, ¿cómo apareciste ahora en Gessels? Digo, ¿lo tenías premeditado, pintó? No, esto fue así. Yo empezaba, pensaba, empezaba, digamos, y íbamos a empezar, digamos, un año, un año de bastante trabajo, tenía como 10 fechas, tenía en el mes de marzo. Este, hice, en los primeros días hice una gira, digamos, hice una gira de Córdoba, Paraná, un par de fechas, y después salí una gira que hice Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. Cuando llegamos a Córdoba lo hicimos, todo bien, y ya se corría, digamos, un poco el rumor de esto. Y de las 3 hice 2, porque la última se cayó. Al volver acá, digamos, me junté con la gente que trabaja conmigo, un subgrupo de gente que trabajamos juntos, Manas, el editor, etc., y me dicen, che, mirá, yo estaba un poco cansado porque hace años que no tenía unas vacaciones, y estaba un poco físicamente cansado del bocho. No, nada, qué sé yo. Entonces, me dicen, che, te vemos así, qué sé yo, y esto se va a parar por un tiempo, ¿no? ¿Por qué no te vas, un amigo, allá a la casa de Gessler, y te quedás y trabajás un poco, no sé, haciendo canciones, etc., trabajás un poco para adentro. Y bueno, digo, sí, sí, sí. Y bueno, nada, decidí y vine, y al tiempito, nada, ya, viste, se largó esto de... y no poder, no poder, viste, no poder volver. Digo, pero no era una... Pero con el paso del tiempo, obviamente que fue un acierto, ¿no? Digamos, este... Para mí fue un acierto, digamos, qué sé yo, bueno, estoy solo, pero bueno, está la gente que me quiere, que me ama, está un poquito... Cerca mío, de alguna manera, nada. Y acá, digamos, este... A ver... ¿Y cómo te sentís? ¿Y cómo te sentís? ¿En esta Gessler? No, no, me siento bien, digo. No, me siento bien, digo, me siento bien porque... ¿Cómo te subió la ciudad, quiero decir, no? Con el entorno, sé que está cerca del mar. Bien, sí, sí, estoy a media cuadra, digo. Lo veo, salgo y... Lo debes escuchar, de hecho. Lo veo. Sí, lo escucho, veo. No, estoy en un lindo lugar, qué sé yo. Está bien el paisaje, todo. Nada, qué sé yo. Es una experiencia que hace rato no tenía, la de estar solo, digamos. Y yo ya soy una persona, digamos, que tiene una edad bastante... Tengo 54 pirulos, digo. No... Este... La experiencia está buena, digo. Aunque, bueno, no es la mejor, pero bueno, nada. Me parece que está bien, qué sé yo, llevo una rutina que lo interesante es romperla en un punto, en un momento, ¿no? Digo, este... Claro, porque los días son iguales y son diferentes a la vez, digo, este, ¿no? Es como... Parece como... Como un juego, un juego, ¿no? Digamos, este, de... Que se complementa, pero... Nada, qué sé yo. Bien, digamos. Me hice un... Digo que me hice un geselino ya porque, bueno, pateo. Yo soy de caminar mucho. Tranquilamente puedo caminar, no sé, salgo y, digamos, ahora que hay hasta las 5 de la tarde, digamos, este, camino, no sé, 6, 7 kilómetros me los camino, ¿viste? ¿No? Entonces ya sé... Bueno, lo primero que hace es que encontré ya todos los points donde ir a comprar las cosas, digo, y hacer economía. Digo, nada, ¿viste? Digamos, uno se ajusta también a las cosas, ¿no? Claro. Digo, tengo un chino acá a dos cuadras que es carísimo, es un carero. Entonces, no, el chino no, ¿viste? Ya tengo un chino que está mejor y, en realidad, tengo otro lugar que ya hay que caminar como 30 cuadras, pero, bueno, es el point, qué es eso, ya está, digo. Aparte, lo uso como un ejercicio, como cosas, donde un poco despejar, digamos, la cabeza, ¿viste? El caminar, cubrir historias, etcétera. Nada. Y, efectivamente, ¿te sirvió para inspirarte? Ahí pregunta Juanpi, la Gio, ¿te hizo el disco? No, no sé si hay disco, hice una sola canción. Digo, ¿pudiste vos setearás? Sí, hice una sola, una sola y tengo dos en veremos, porque encaré por ahí primero y después, bueno, me llevó, digamos, a otro lado, ¿viste? La ocupación, digo, de ocuparme, digamos, de los quehaceres, ¿no? Viste que hago esas esas charlas, ¿no? Yo hice muchas. Muchas, muchas. Sí, sí, voy a seguir haciendo. Que están buenas, aparte. Es la primera vez que estás abajo, ¿no? No, ya estuve varias veces, estuve con Bruno La Rota, etcétera. Abajo del Instagram, que te la apantás, quiero decir. Viste que el de abajo, digamos, se pronuncia, habla, habla, y el de arriba, simplemente, viste, está un poquito más callado siempre. El de arriba está callado, pero es el que más se ve, ¿viste? Porque el de abajo habla, pero están los mensajes de la gente que crida arriba. Sí, 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 sí. El de arriba está como medio como momia ahí, calladito, como un maniquí, ¿viste? Trotando de que nadie lo... Bueno, acá hay una cosa técnica, acá, Juan, hay una cosa técnica que... Para sacarlos. Es difícil. No, 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 no digo sacarlos, no, no, no. A mí me parecen muy buenos los comentarios de la gente. Me parece fundamental los comentarios, al menos en las charlas que hago yo, pero lamentablemente ahora, cuando vos bajás, cuando vos guardás la charla, el documento, lo que sea, esto, te lo saca. Sí, sí, es cierto, es cierto. No, 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 estar leyendo y decir, uno decirle a otra persona, digamos, que la ama, ¿no? Y la otra persona no le contesta, le contesta a un tercero diciéndole, sí, ella te ama. Entonces, ¿cómo? ¿Qué onda? ¿Qué está pasando acá? Muy bien, pero es, tiene su, su, su gracia, digamos, su recuento. Che, y te imaginas, ¿te imaginas habitando Géssel o esto es algo pasajero y cuando te vuelvan a abrir la salida hacia la Ruta 11, armas tus petales? No, yo creo que cuando esté la salida me voy a ir, digamos, voy a estar, voy a, digamos, acomodar las cosas, etcétera, y partir, digamos, volver, digamos, a mi patria y a mis quehaceres de allá, pero, este, no me gustaría, no me gustaría, estar, digamos, en verano ni en épocas de, me parece genial así, digamos, con ser un habitante, digamos, Gésselino, como, ¿no? Obviamente que a la gente, acá es un lugar que vive, digamos, del turismo, ¿no? Así que nada, digo, pero yo no, no, me parece que ya gente, digamos, no. Noviembre, diciembre, chao, suficiente. Bueno, ahí ya hubo. Sí, salvo que esto se estire, cosa que yo creo que se va a estirar bastante, este, se va a estirar bastante, este, en el sentido, digamos, al menos técnico, ¿no? Digo, este, y nada, bueno, estaría acá un tiempo, yo creo que voy a pasar el invierno, y llegado septiembre, octubre, seguramente capaz que ahí partiré, digo. Che, ahí vi un flyer, con el corazón, pero bueno. Bueno, es lo que hay en la vida. Vi un flyer que compartiste hoy, sobre, bueno, vas a hacer un repaso, cada domingo, de cada uno de tus seis discos, ¿verdad? Pero antes de preguntarte eso. Si son más, son seis, digamos así, digamos, hay, disculpame, ¿no? hay EP y cosas, ¿viste? Y hay temas sueltos, etcétera, eso lo dejaré para el final, ¿sí? Si son seis, ponéle. Te quiero hacer una pregunta, que te la quiero hacer hace 20 años, 19, que tiene que ver con el, creo que es el primer disco que vas a revisar, que es este, de Cardo y Clavel, ¿no? Sí. Recuerdo que te había hecho una entrevista, en Página, Página 12, Cristian Vitale, vos comentaste que acababas de hacer un viaje por Asia y Europa. Muy largo, muy largo. Y yo cuando en ese momento tenía 18 años, imagínate para un pibe de 18 años, que alguien cuente, así como así, como quien cuenta, no sé, fui a comprar bananas a la esquina, que fue a hacer un viaje, salud, que fue a hacer un viaje a Asia y a Europa, me voló la cabeza, lo recuerdo muy presente en ese momento, esa entrevista, aparte era una época en la que tu primer disco en particular se escuchaba mucho de GES, bueno, la voz del niño, en fin, ya tú sabes, ahora que pasaron 20 años, bueno, te exijo que me cuentes, de qué trató ese viaje a Asia y Europa, qué onda, cómo es, te fuiste de mochilero, qué pasó ahí. Me fue, digamos, tuve mucha suerte, digamos, yo empecé de grande a ser músico profesional, digamos, siempre, afición, primero y después o nada, pero siempre trabajé de la música desde chico, digo, ¿no? Y ya ser una música, me dio, tuve suerte, me fue bien, me fue bien económicamente, hasta, bueno, hasta que vino el crash, viste, el 2001, qué sé yo, muchos caímos ahí después, viste, nada, viste, y bueno, pude estar bien económicamente para poder hacer una aventura de esas, viste, me mandé, me mandé, y bueno, hice un recorrido grande, como de tres meses, casi cuatro meses, viste, yo de chico iba a un colegio que se llamaba República de Tailandia, ¿verdad? Entonces, iba, qué sé yo, el embajador de Tailandia y otros embajadores cerca de la zona, digamos, del este de Asia, iban y aportaban, qué sé yo, una moneda al colegio, y etcétera, ¿no? Y se hacía, y se cantaba el himno, digamos, el himno a la reina, viste, era un lugar monárquico, digo, ¿no? Queen Siriquit, era la reina Siriquit en ese momento, y tuvimos que, digamos, los que participábamos del coro, teníamos que, nada, aprendernos ese chiste, que era, y nos llevaban a lugares así, donde nos pasaban audiovisuales, sobre el lugar, y a mí, viste, la verdad que me, siempre me trajo una curiosidad, ¿no? Y yo, y en ese viaje llegué, digo, no solamente ahí, sino llegué también a Malasia, que es Polarampur, etcétera, pero, Sudeste Asiático, Sudeste Asiático, sí, quedé un rato largo por ahí, fue una vuelta larga, y en ese, porque después llegaste a Europa, o sea, atravesaste, que atravesaste todo Asia. Empecé por Europa, empecé por Europa, recorrí Europa, y fui a Asia, recorrí un poco ahí por Asia, mi intención también era llegar a Vietnam, que no pude, por una cuestión de visa, todo, y después, yo cada vez iba, pum, y llegaba a Europa, y en Europa me volví a mover, digamos, estuve como un mes, digamos, en el sudeste de Asia, después volví a Europa, estuve un rato largo otra vez en Europa, todo dando vuelta por todo, ¿Girando o tenías un lugar base en Europa? Girando, girando, un poco allá, un poco acá, un poco acullada, digo, conocía gente, y bueno, me invitaban a las casas, etcétera, digo, eso influyó mucho en ese disco, porque bueno, ese disco tiene como aires, yo la primera vez que voy a Praga, en Praga es todo para abajo, digo, todo, como, viste, como en la metamorfosis de Kafka, viste, todo para abajo, digamos, todo suxurro, ¿no? Y es así realmente, pero hay subsuelos de cuatro subsuelos, viste, nada, y había unos bares muy interesantes, muy lindos, Praga, muy divertidos, muy, donde fue la primera vez que vi un músico haciendo DJ, viste, la primera vez, o de la artistía, no voy a ver, digo, para mí, fue una... ¿Haciendo delay? No, DJ. Ah, DJ, DJ, Un DJ, digamos, haciendo música, pasando música, digamos, sacando, saca, saca, que nada, viste, todo. Me pareció muy interesante, y había como una mixtura, viste, y esa mixtura me gustó, me gustó mucho, digamos, esa especie de, no sé, de trihop, o hip hop, ¿no? Digamos, este, me gustó mucho, y bueno, traté de plasmar en algunas canciones, este, de cardo, digo, ¿no? Digamos, como que se divide en dos, en dos lugares, ¿no? Uno de canciones tradicionales, y otro en canciones, digamos, como, en realidad es como con un juego, porque, digamos, no lo volví a hacer más, porque en realidad eso, digamos, hay gente que lo hace mejor, digo, nada, listo, que se dediquen a ellos, pero tuvo una muy buena recepción de la prensa, ¿viste? Y ahora escuchándolo, no está mal. Como todo, tiene, este, un montón de errores, ¿viste? Que uno quisiera solucionar, volver a hacerlo, etcétera, pero es un disco que está bastante logrado, en el juego ese, ¿viste? Sí, hoy lo escuché a la tarde, justamente, que eran unas canciones que están logradas, después, ¿qué es eso? Hay, ¿qué es eso? ¿Viste? Uno hace canciones, y en los discos, hay canciones que realmente están bien, otras que están ahí, qué sé yo, y hay unas de relleno. Che, ¿y vos vas a, lo vas a tocar vos en tiempo real, o pasás la música y después la comentás? Tengo entendido que el plan es un poco ese, canciones y después... Tengo mi guitarra, mi guitarra, y voy a tocar, y lo voy a comentar, digo, lo voy a comentar con la gente, digamos, voy a contestar las preguntas, digo, este, voy a, esta de alguna cosa, un poco esto de lo que te conté a vos, un poco de la grabación, de quién era la gente que estaba, este, mucho de las letras no, porque en realidad eso, viste, qué sé yo, pero llevar un poquito por ahí, digamos, al menos un poquito, un, un, un tips, viste, de la, de la, digamos, de las canciones, viste, comentar, develar algún pequeño secreto, este, nada, viste, digamos, lo que se pueda llegar a, digamos, hacer que la cosa sea amena, y sea llevable, este, estoy tratando, ahora estoy ensayando las canciones, viste, porque hay que tocarlas, este, hay canciones que hace mucho que no toco, y las estoy, pongo el disco y la toco, viste, y hay partes, bueno, nada, hay que trabajar, digamos, eso, para, en realidad también es una cuestión, digamos, de cómo son las canciones en su génesis, claro, porque tenés que hacer un laburo ahí, de ver cómo la interpretás solo con tu viola, por eso te preguntaba si tocábamos, seguramente como cuando la hice, pero ya me olvidé, digamos, estoy acostumbrado a tocar con bandas, solo también me las arreglo, pero, digamos, hay que, para que salga un poquito elegante la cosa. Sí, he visto unos videos, inclusive tenés dos violas, la tuya, además de tu viola acústica, en tu banda tenés dos violeros, ¿no? Sí, sí, tengo muchos violeros, y siempre he trabajado con muy buenos guitarristas, así que nada. Tenés un desafío ahí, a ver cómo las readaptás, ¿no? Al formato casi fogonesco. Sí, 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 viste, es una cuestión de ejercicio todo, ¿no? Digamos, el ejercicio, digamos, hace, bueno, es como, viste, el hábito es el monje, digo, un poco, pero el ejercicio es fundamental, digo, ¿no? Esto, este, en la interpretación y también en el hacer, digo, ¿no? Ayuda mucho para eso. Bueno, acá hay mucha gente aprovechando los mensajitos, el muchacho Pachu, Coconesa, que te saluda desde Chaco, mira, dice, gracias por acompañarnos en este tiempo complicado. Un saludo desde Chaco, a Chaco, digo, fuimos una vez. Bueno, Juan Rojas, 22, qué bueno, Cacho, lo mejor de la cuarentena son tus vivos. Cacho te dicen como tus amigos, ¿no? O te decían, o cachito. Es un apodo familiar. Más íntimo. Sí, pero nada, digamos, mi nombre es Rodolfo Luis, imaginate, digo, González, nada, digamos, nombre artístico, salió el soldado, podía ser otro, pero bueno, al menos tengo un nombre artístico, porque si no, Rodolfo Luis González, imaginate, digo, ¿no? ¿Llegamos hasta dónde? Bueno, como hizo Argentino Luna, folclorista nacido ahí en Madriaga, criado de... Madriaga. Que se llama Rodolfo Jiménez, tuvo la misma reflexión que vos, y prefirió ponerse Argentino Luna, para que su nombre sea más fácil de detectar. me pusieron el mote, me pusieron el mote y lo adopté, pero es un poco castrense, pero bueno, Te lo puso el indio, ¿es verdad que te lo puso el indio, el día que ya estés pelado de la colimba? Sí, llegué este con el pelo de la colimba, pues sí. Bien. Sí. Bueno, hay mucha gente contenta con tus vivos de Instagram, bueno, hay muchachos que preguntaban al disco, nos salvaste con tus propuestas, dice, ¿qué onda ahí? ¿Cómo te encontraste? Porque si bien son charlas, también a la charla hay que fogonearla, es como el asado, ¿viste? Sí. Mantenerlo al fuego una hora, no es solamente ponerse a hablar, hay que mantenerlo y vos lo hacés, ¿cómo le buscaste la vuelta? Lo que pasó con Willy, que Willy mismo fue la llama, dijo, ¿no? Te tocan como Willy y lo tenés que dejar, digamos, y uno ser el opuesto complementario, digo, ¿no? si él va y están en vena a dejarlo, pero bueno, en un momento, nada, uno también poner un freno y volver de nuevo, de poco, digamos, porque si no, hace una intensidad muy alta, ¿no? todo el tiempo. Y hay otros que me cuesta más, lo que pasa es que, bueno, lo que yo trato es hacer la charla con gente que de alguna manera para mí tiene contenido, ¿no? todo el mundo tiene cierto contenido, pero conocer su contenido, conocer su, 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 un poco su historia y contar, yo todo lo que conté con Willy es porque, digamos, no, digamos, este, lo viví con Willy, ¿me entendés? Digo, ahí hay un acercamiento donde en realidad, ¿viste? La cuestión es, es más de, digamos, ¿no? De todo lo que, muchas cosas que contamos con Willy es que la vivimos. Entonces me agarraba un poco más de eso, como otra gente también, ¿no? Con Seminja, con Dawid, que hice, hice con el fotógrafo Kaveká, ¿no? Con Kaveká, sí, 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 Kevorkian. Kevorkian, sí, sí, fue el primero, digamos, que fue, digamos, los dos estuvieron una experiencia un poco, digamos, este, pero después se fue acomodando, nada, digamos, este, no trato, sí trato, digamos, cuando antes, digamos, por ejemplo, si yo estuviera, si esta charla fuese al revés, digamos, yo sería el convocante, digamos, ¿no? Que te convoque, En realidad, me pondría a pensar y planearía, digamos, planearía, mentalmente, digamos, algunas cosas, ¿no? Llenaría un poquito, digamos, lo lleno acá en la cabeza, digo, ¿no? No sé, por ejemplo, qué sé yo, ¿cómo andás, Juan? Bien, sí, 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 raro, ¿no? Esto, sí, bien, 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 vos leyendo, digamos, aquella nota, digamos, en Página 12, hoy, soft part, digamos, trabajás en Página 12, digo, ¿no? ¿Cómo son las vueltas de la vida, no? Digo, ¿y a dónde nos llevan? Una cosa, digamos, esto, digamos, de estar acá, digamos, el azar, ¿no? Digamos, yo soy muy, un amante, digamos, del azar, que es el sinónimo, sinónimo del destino, como decía Borges, ¿no? Y, nada, este, me, soy, digamos, soy como, soy un devoto, digamos, del azar, porque te lleva por lugares, ¿viste? Esto está acá, es un azar, que hay que acompañarlo, y nada, ¿viste? Y es, este, algo, bueno, digo, ¿no? Digamos, este, hay azar, digamos, mala suerte, ¿no? Nada, ¿viste? La vida es una cosa de estas, ¿no? De estas cosas, ¿no? De encuentros y desencuentros, y de, y nada, digo, este, etcétera. Ahí nombran a, a Lecumberri, a Javier Lecumberri. Sí, 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 le hice a Javi, de la goblada, de la imaginación cultural. Hoy es un músico de Kyle Bellinson, ¿sí? Sí, hace un montón, ¿no? Tecladista de Sky, sí, 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 sí. Y dueño de ese bar tan lindo, Bullness y Guardavieja, ¿no? La esquina de Almagro, ahí. Sí, andamos mucho con Javi, el otro día, porque en realidad nosotros nos, digamos, somos de la generación del 90, digamos, donde el 90, digamos, floreció, digamos, más precisamente en ese lugar, ¿viste? En el imaginario. De Honduras y Armenia, ¿no? Ah, en el primero. En el primero, sí, sí. Después el segundo también estuvimos, pero ya, no sé, pero el primero fue, digamos, un lugar de encuentro de gente donde, bueno, ciñastas, poetas, pintores, hubo, digamos, como algo que, músicos, qué sé yo, nada. Bueno, ahora el imaginario de Almagro es más punto de encuentro, por lo que veo yo que me queda a dos cuadras de casa. Ah, ¿sí estás ahí? Sí, a dos cuadras y media. Yo vivo en Billinghurst y Guardia Vieja. Y Guardia Vieja. Bien, ¿dónde estaba Fernández? Imagina. ¿Está Banderín? El Banderín, bueno, yo en diagonal Banderín, de la cuadra de enfrente, sobre Billinghurst. Diagonal a Banderín. ¿Está el bar? ¿Cuál bar? Yo vivo en media cuadra entre entre Guardia Vieja y La Valle. Claro. Ah, para allá. Bueno, para Córdoba. Al lado de Kowalski, sí, de Córdoba, exactamente. Bueno, vos cuando venís acá en la esquina, digamos, de Billinghurst y Guardia Vieja en la esquina, que hay como un bar, un restaurante azul. Sí, se llama Guardia Vieja ahora. Bueno, antes, bueno, ese fue Fernández, que fue un gran restaurante de mi amigo Fernández es el artista plástico, digo, ahí fue un lugar de encuentro también. Y pasando, vos, pasando Córdoba, entre Córdoba y Cabrera, o entre Cabrera y Gorriti, Billinghurst, no sé qué altura, estaba cara más cara. Sí, como al, sería al mil, más o menos. Sí, al mil cien. Era este, el bar de, era un bar de encuentros, digamos, de toques, ¿no? Digamos, que era más cara, digamos, uno de los tantos pubs en la época de los, el barrio, bueno, ahora es, se volvió un lugar de bares, ¿no? Muy mestizo, vos sabés que, justamente, en el suplemento, que es el suplemento de cultura joven, de Página 12, que ahora ya no sale más en papel, digo ahora, hace como dos años, sale solamente en versión web, hicimos, bueno, entre enero, febrero, y algunos días de marzo, como una especie de balance de la década, bueno, algunos dicen que la década del 2010 termina en el 2021, bueno, nosotros decidimos arbitrariamente terminarla en diciembre del 2019 para poder hacer este balance, cada uno eligió un tema libre, yo elegí Almagro, cómo creció y cómo cambió su identidad en estos 10 años, hoy es una mezcla bastante rara de bares, como decís vos, muchos teatros independientes, por eso te nombraba el imaginario que hoy, al menos por lo que veo, o hasta que estaba abierto, era un point de encuentro de muchos actores del teatro off, ¿no? Sí. Mucho de eso, por más que el lugar tiene su subsuelo, tocan bandas, ha tocado Willy ahí, creo que vi una foto tuya ahí. Yo también sí, empecé a hacer los jueves del imaginario. Con una compu te vi, con una compu, estaba, se vi en una foto, algo así, ¿no? Ah, eso fue música. Sí, eso fue una cosa con un poeta, amigo, Richard, Ricardo Rojas Seguirala, un gran poeta, digamos, con gran proyección, digamos, yo musicalicé sus poemas, varios poemas, digamos, con un programa de compu, hice, no hay que ver con rock, digamos, mucho tipo de hip hop, hip hop y cosas y otras músicas muy diferentes, dispares, digo, no rock. Bien, sí, sí, o sea, al lugar de experiencia. Pero también toqué, toqué, durante dos años, hice los jueves de imaginario, un jueves por mes. Ahí mismo, en el subsuelo, ¿no? Si no bajás no te das cuenta, o en el sótano, si no bajás no te das cuenta, de arriba no se escucha nada, pareciera como otro lugar. Tiene mucho, digamos, la fisonomía, casi, digamos, su arquitectura es casi muy parecida a la que era en la esquina de Armenia y Honduras, ¿no? Ah, sí, inclusive con ese patio que tiene ahora. Sí, sí, había un patecito atrás, muy chiquito, no había un patio, pero había como un cubo como era, que servía como un lugar de patio, y tenía un subsuelo, lógicamente. Yo degusté, digamos, grandes fugitivos, en el imaginario, ¿no? En el año 97, claro, sí. Fue como tu primer show, digamos, solista. Sí, mi primer show. Sí, sí, hice un viernes ahí y el sábado, el otro día, lo hice en el Cátulo Castillo, que quedaba en... En otro lugar de los 90, ¿no? Sí, finales de los 90, claro. Te moviste por ahí. Sí, yo vivía en el patio. ¿En dónde? ¿En el Palermo? Mirá, fue una linda época, digamos, uno era un joven, encarador, digo, y el barrio estaba interesante, digamos, por eso te digo que nosotros somos de esa generación del 90, y curtimos, hicimos, hubo mucho movimiento de mucha gente, y bueno, mucha gente salió, digamos, haciendo cosas interesantes. hoy es un shopping a cielo abierto, digo, ¿no? Está imposible, digamos, yo paso y trato de pasar por la periferia, digo, no, no, he vivido, viví 15 años ahí, digamos. Te referís a Palermo, ¿no? Estás hablando de Palermo. Lo que hoy es Palermo Sojo, fue eso, era Palermo Viejo. Viví ahí, muchos lugares de eso, también después viví, digamos, del otro lado, ese Palermo Hollywood, que lo dicen también, digamos, en realidad, viste, nada, digamos, y no, hoy, digamos, no es que lo extrañe, digo, pero, qué sé yo, nada, viste, hay como una cosa de, de, a uno le gustaría que las cosas sigan, viste, pero las cosas no son eternas, así que nada, bien, viste, digamos, y hay que aceptarlo, o no, digamos, pero hay que aceptarlo, digamos, como algo, como algo que convive, ¿no? Che, ¿estás leyendo algo? ¿Ahora? Sí, una cosa muy interesante, al menos para mí, porque estoy leyendo, hay un libro de ciencia ficción, que en su primer, en su principio, cuando fue escrito, que en el año 47, 48, por ahí, no era la ciencia ficción, de ahí se empezó a desarrollar un poco, y es un tipo que se llama George Stewart, ¿no? Stewart, Stewart, no, y se llama, La Tierra Permanece, que es un libro famoso, digamos, que es como, está entre, no sé, los cinco, diez mejores libros de la ciencia ficción, digamos, ¿no? Y que es un poco, es esto, digamos, esta cuestión de pandemia, y cada cosa que lees, digamos, bueno, el libro, digamos, es, la historia es una ficción, digamos, pero se asemeja mucho, digamos, a esta realidad, hace 60 años, hace más de 60 años, 40, 70 y pico de años, ¿no? Sí, sí, 70 por lo menos, casi 80. Por lo menos, casi 80 años, fue escrito esto, digamos, donde todo, digamos, este, un poco la cosa es así, digamos, es un joven, que estudia una materia, digamos, como, no sé, estudia, entonces, no sé, una cosa como antropología, etc., digamos, se va a las montañas, a estudiar y a vivir un poco, la montaña, digamos, como una pequeña cabaña, lo pica una serpiente, todo, y queda casi, viste, pidiendo la pelera, y tres días, nada, la cuestión es que, el tipo se recupera, ve que, y empieza, bueno, y empieza, bueno, a tratar de ir, y va a bajar de nuevo el pueblo, y cuando, y cuando regresa al pueblo, no, no, cuando regresa al pueblo, este, ve que no hay gente, viste, y bueno, y a poco va haciendo, tron, 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 enterándose que, digamos, ahí hubo un virus, que se morfó a la gente, viste, y va haciendo un poco, de Robinson Crusoe, viste, nada, y, y va relatando, todo ese viaje, digamos, esas cosas, y es muy interesante, porque, viste, nada, se parece mucho a esto, obviamente, es una ficción, digo, esto no, no, no es que va, ahí, supuestamente, el mundo ya no existe, digo, y hay como, nada, y muestra, digamos, todo lo que tiene que ver, digamos, con un nuevo, un nuevo comienzo, un comenzar nuevo, digamos, los animales, etcétera, digamos, todo, muy interesante, porque está escrito muy naturalmente, y tiene cierta, y bueno, un libro, si no tiene gracia, digamos, si no tiene poética, etcétera, eso, no sé, olvidado, es un libro de matemáticas, digo, ¿no? La guía, la guía telefónica, es. Sí, 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 es interesante ver todos los Pérez y los González, pero bueno. Cuántos Pérez hay, ¿no? ¿Vos sos González, el de la guía? Es el famoso chiste súper trillado, acá preguntan si ese libro, ¿lo tenías vos? Pregunta, satélite durmiento 82. Lo pueden bajar, digamos, PDF, digo, ¿no? Es una cosa que, este. Pregunta si lo tenías vos o si lo encontraste ahí en Gessels. No, 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 yo bajé, soy de. Porque sería una gran, sería una gran historia, ¿no? Que entraste a ese departamento y te encontraste con ese libro, sería casi que novelesca la historia, ¿no? Sí, sí. No. Pero no, lo llevaste de Buenos Aires. No, no es tan épico ni novelesco, digamos, este, lo encontré en la web, porque en realidad, este, yo bajo libros, este, tengo una biblioteca, estas digitales, y bajo libros ahí, leo desde ahí, digamos, este, me gusta el libro, me gusta el físico, pero en realidad, este, es mucho más práctico leer desde, desde la. ¿Tenés un aparatito o lo haces en la compu? No, una compu, compré una compu acá, compré, no tenía, vengo, vine y traje mi compu y falleció. Entonces, este, tuve que salir, digamos, para, bueno, hacer mis, mis necesidades, este, una compu, ¿no? Digamos, tenía, tengo el teléfono, todo, pero el teléfono es solamente, viste, pues, es como una, una miniatura, es medio difícil. Entonces, nada, compré, y se la compré, y me dijeron, che, hay un hombre acá, hay un tipo que arregla máquinas, y se la llevé, y el tipo me dijo, sí, dejámela, te la arreglo, y, no, che, esto no te lo arreglo. Solo le pasa. Y le compré a él una compu, la cuestión que, Rubén, que ahora somos amigotes, es un tipo, un loco, re lindo, y nada, es uno de los amigos que tengo acá en Gesell. Tengo dos, creo que él es un amigo, digamos, y tengo, digamos, otro amigo que, 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 que es el dueño de una vinería, que conversa cada vez que voy, digamos, le quemo la oreja, porque yo estoy solo, imagínate, y hablamos, y hablamos de barriles, de portoneles, de vinos, de corchos, de etiquetas, y después, una buena onda, es mi vecino, un muy buen muchacho, digamos, muy buena onda, me tocó, por suerte, un vecino, más o menos, más joven que yo, un tipo, un laburador, muy buena onda, digo, esas son, mis incursiones en la amistad, en Gesell. O sea que, ya acá hay dos datos muy interesantes, y casi excepcionales, sos uno de los pocos porteños, que va a Gesell, a dejar plata, y no a llevarse plata, con lo que hiciste de la compu, ahí, bueno, en algún momento, voy a tratar, voy a tratar de llevarme algo, de este, algo, de este, inmenso, país, digo, este, no, me parece que, bueno, está bien, qué sé yo, este, trato de sacar, los, en realidad, lo único que yo gasto acá, es de Morphe, viste, no, tiene algunas cosas que son tremendas, este, los servicios son carísimos, en Gesell, viste, sí, me voy a quejar, digamos, Gesell, nos es la paz, y bueno, siempre fue el drama, no los servicios caros, porque en Buenos Aires, ya tú sabes, tenemos un subsidio, o tenemos medio subsidio, ¿es un subsidio todavía? Algunos sí, aunque, sí, 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 algunos sí, algunos sí, subsidios, o tarifas consensuadas, ¿no? No, viste, ya hice como así, como un balance y un cálculo, de que bueno, va a venir el invierno, y nada, viste. Bueno, un dato importante, en Gesell es, si tenés gas natural o no, eso, te cambia la ecuación, del presupuesto, si no tenés. No, yo creo que es mejor, no tener que tener. No tener gas natural, porque te hace economizar, el uso de, de agua caliente. No, por ejemplo, ponele, ¿no? Digamos, un jueguito, apagá, apagá, ¿no? Claro, la garrafa, se gasta. Calentándose con un fósforo. La historia es esta, digo, este, podría decir precios y eso, pero no, en realidad no, es muy, es caro también el gas en, en Gesell. Entonces, yo tengo garrafa, digo, ¿no? y una garrafa, digamos, no es tan difícil de comprar, digo, una garrafa tiene un precio popular, digo, ¿no? Hay una de popular, digo. Sí, sí, la garrafa social. Yeah, entonces nada, digamos, ¿viste? Es algo que, digamos, está un poco... Sí, llamá para que la traiga. Si vos tenés gas, empezás a poner estufas, este, este, tenés el calefón, digamos, el coso de esto, y tú, 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 y llega un consumo, viste, podés llegar a un número. sumándole la electricidad, hacen dos números. Yo tengo un número solo que es la electricidad. Y más o menos... Y arriba un poquito con la garrafa, mi adorada garrafa, qué sé yo. Bien, y la garrafa llamás para que te la traigan. Son todas cosas que para los porteños capaz que es ciencia ficción, hablando de ciencia ficción, ¿no? Pero en Gessel tenés que llamar para que te traigan la garrafa, sobre todo, si no tenés que... No, bueno, en Pinamar ya no podés tener garrafas. Ah, no lo sabía eso. Vos tenés, digamos, ¿eh? No lo sabía eso. En el partido de Pinamar vos tenés que tener sí o sí gas, ya, digamos, es una reglamentación, digamos, y te salga lo que te salga. Si no, estás en infracción, ¿viste? Acá todavía no es... ¿eh? No, acá, Pinamar, ya ameritaría otra charla, ¿no? Pinamar es como un lugar que uno... El partido, cuando uno dice partido de Pinamar piensa solamente en la localidad, ¿no? Pinamar también tiene localidades como Estén de Valera del Mar, que es donde vive la clase obrera, digamos, los laburantes, los albañiles, los que no aparecen caminando por la coqueta avenida Bunge, ¿no? Quiero ver cómo se la arreglarán con ellos. Pero bueno, digamos que te acomodaste bastante bien a esto, a la garrafa, a buscarte el chino que no te garque, a ser tan mío que vende vino. Tampoco, tampoco, viste, digamos, esa búsqueda es por una búsqueda casi natural, digo, no es una cuestión después, qué sé yo, porque uno va y economiza en una cosa y después rompe la economía por otro lado, digo, viste, entonces, nada, digo, es una cuestión solamente como de molestar un poquito, viste, y un poco de, digamos, es ir y buscar, digamos, viste, el aburrimiento es un montón de cosas, ¿no? Digamos, te lleva a lugares, digamos, a, 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 ¿cómo se llama? Estas cositas que hacen los japoneses, este, con el papel, viste, ¿lo rígamos? Claro, te lleva, digamos, a lugares inexplorables, inesperados, la manualidad, claro, 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 che, bueno, a ver, saludamos a Amigo Gesellino, estaba Marianito Sanz, por ahí, bueno, Raúl, Raúl, ¿cómo? Saludos a Mariano, digo entonces. bien, Mariano, después estaba mi amigo personal, Sebastián Augsburger, lo menciono, porque justo saludó, cuando vos decías, lo del azar, lo de que yo leía la nota del 2000, en Página 12, y después, esa labor de Página 12, y justo entró Seba a saludar, que Seba creo que fue, este, una especie de embajador de tu música en Gesell, al menos yo la primera vez que escuché, Tolón de Fugitivos en Gesell, fue porque me lo hizo escuchar mi amigo Seba, que allá que está por ahí, lo mando al frente, lo habías pirateado, guacho, porque lo habías grabado en un cassette, este, pero bueno, no, 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 Seba, Seba, Seba. No, pero ese, digamos, ese disco, digamos, su mayor, lo mejor que pudo haber hecho, en su historia, es eso, digamos, el disco sirvió para, se escuchó en cassette, se pirateó, hubo mucha gente que se enamoró, digamos, y conozco gente que se casó, por, digamos, por, por, con otra persona, por la afinidad de escuchar el disco que estaba escuchando, en España, etcétera, todo, este, y, y en las partes de divorcio, digamos, fue un litigio, digamos, porque, o se lo llevó ella, o se lo llevó él, este, mucho, pero te compré mucho, mucho, mucho de esa historia, digamos, y, y no, se lo llevó, no, se lo quedó ella, etcétera, o se lo quedó él, mucho, 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 mucho de eso, este, digamos, su aporte fue ese, digamos, este, unir y desunir a los matrimonios. Un saludo para Iván Kahn, que es un gran artista, ah, bien, bien, que hace tapas de discos, hizo la etapa de mi último disco Potros, digamos, este, es un, que el año pasado, es un, sí, hace varios años, era Macri, así que nada, no, el año pasado fue el sueño de la mariposa, sí, un EP, sí, Iván Kahn, es un alumno del Monocoen, que prontamente lo voy a tener, digamos, en las charlas, el Monocoen, digamos, a la rocambole, Cecilia, un saludo para Cecilia, los chicos de él y su pareja, digamos, son, este, seguidores, bueno, se ve que a la gente le copó la charla, porque se están, volviendo unir, bien, los hijos son excelentes, no son excelentes, pero algo de, eh, algo, igual y contame, contame, vos que estás haciendo ahí en página, hace rato estás, digo, ¿cómo es la historia? Primero los saludo a Marianito Sanz, amigo de GESEL también, que te, Marianito, dice, me contó, porque es uno de los amigotes que yo te comenté, a los que le pregunté, cuánto verbo que me tiene en esta frase, ¿no? Pero, amigos, a los que te comenté, que le pregunté, eh, si sabían que vivías en GESEL, me dijo que no, pero me dijo que te vido ver a Mar del Plata, a ver, Marianito, si tirás el dato de qué año fue, vendría bien, Marianito Sanz, página 12, bueno, resistiendo, el diario hoy va camino a convertirse en un objeto obsoleto, ¿no? Como consumo, digo, no en página en particular, sino los diarios en general, este, así que bueno, aguantando Radio del Bosque, ahí, de, ya, los arreglos diarios. Claro, está bien, digamos, hay que, digamos, yo soy un defensor, digamos, de, digamos, del concepto, ¿no? Del formato, Juan, digo, cuando hablamos de álbum, de disco, digo, esto parece, digamos, una analogía, digamos, con algo como, el formato del diario, ¿no? Que él se lo tomaba, se lo agarraba y se leía, ¿no? Yo me acuerdo de estar, digamos, en un lugar, bueno, qué sé, el Village Boys, el Village Boys, 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 de Voces, ¿no? El Village Boys, ¿no? Que donde vos, era gratis, salía los miércoles, yo estuve, digamos, en ahí, vos la agarrabas, nada, ¿viste? Pum, 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 era así de gordo, digamos, y era reinteresante, porque, ¿viste? Era una guía, digamos, de todos los eventos que podía haber, pa, 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 y un montón de notas, digamos, y era del lugar, digamos, muy interesante. Nada, y llegó también a su fin, digamos, físico, ¿no? Pero sigue en la web, digo, ¿no? Sigue como, digamos, la transformación, digamos, este, y el concepto es el mismo, digamos, y tiene su, digamos, su, trata de mantener, digamos, lo que de alguna manera lo, 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 lo llevó a ser, digo, ¿no? Lo mismo, digamos, los discos, yo, esto digo, por el, esto que los discos, de alguna manera, el concepto álbum es, digamos, no importa el formato, yo te lo puedo mostrar, no sé, adentro, de no sé, de cualquier cosa, porque muchos, este, este, tienen, tienen ignoranzas de lo físico, ¿viste? Pero el desarrollo de esto es así, digamos, no hay una cosa, digamos, de haber, de, hay conveniencias, sí, claro que hay conveniencias, digo, pero no, pero, digamos, lo que tiene que ver con las, con el progreso de las industrias, de todo esto, ¿viste? Digamos, de las cosas que van mutando, mutan, y esto es un principio, todo va a mutar en algo, digamos, capaz que, digamos, después haya como una involución de las cosas, ¿viste? Volver de nuevo, ¿no? ¿no? Como el eterno retorno de Nietzsche, ¿no? Digamos, todos, ¿no? Como átomos que se van, digamos, van comunando de nuevo, ¿viste? Con el paso del tiempo, y volver a hacer, digamos, lo que fue, digo, pero mientras tanto, el desarrollo es este, digo, ¿no? Sí, no sé, no lo tengo tan claro. Lo interesante es que ese formato, digamos, siga manteniendo, digamos, uno pueda seguir estar, bueno, conservar, digamos, qué sé yo, el laburo. Bueno, bien. Yo no lo tengo tan claro con vos, digo, me parece que los dispositivos de consumo van cambiando a su vez los hábitos de consumo, ¿no? Y en ese sentido, sí, en ese sentido Twitter, por mencionar un ejemplo concreto, me parece que marca una intención después, digamos, esta cosa de la velocidad, primero la velocidad en la expresión, la extensión, ¿no? El paradigma de los 200, bueno, eran 140 caracteres a principios, eran 180, ¿no? Que incluso lo veo hasta en periodistas, que tienen una participación tan permanente y casi agresiva en Twitter, que eso, digo, loco, no te quita tiempo para sentarte a escribir un texto, digamos, de largo aliento, y eso hace también a la ansiedad con la que uno consume, lo relacionó con los discos, y lo que también habrá hecho en su momento el paradigma de MP3, que después de vino, bueno, en sucesivas plataformas hasta llegar a Spotify, donde el mismo Spotify, digamos, a través del algoritmo, te va sugeriendo canciones, ya no discos, ¿no? Y esto lo charlo, se lo pregunto a músicos cuando entrevisto, a ellos, no importa tanto lo que yo veo, sino lo que ellos opinan, lo que vos opinás, ¿no? ¿sigue teniendo sentido pensar una canción en un contexto de un disco, en una especie de unidad conceptual o no? Digo, ahora que, bueno, mismo vos, que has reconocido que tus últimos lanzamientos fueron EPs. ¿sí y no? ¿sí y no? ¿sí y no? ¿sí y no? Quedó como un agujero negro, el disco ya no se vendía, yo dejé de vender discos, que siempre fui, fui un bastante buen vendedor de discos, dejé, de hecho, digamos, mi primer disco se siguió vendiendo, se siguió vendiendo, se siguió, se siguió, se siguió, y no se siguió, digo, porque la industria fue, digamos, ahí, ¿no? A esa meta, ¿no? Cerrar, porque la tecnología, digamos, y las propuestas nuevas, pum, se fue llevando allá. Bueno, bien, yo dejé un momento de vender discos, como un tiempo bastante largo, digamos, y esta nueva, digamos, Spotify me colocó de nuevo un lugar, digamos, este, de relevancia, digamos, en la cuestión, digamos, del disco, de la participación, digo, la gente te da los play, y bueno, nada, pa, 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 y, viste, digamos, como a mí me dan play, hay otra gente que no, le dan millones de plays, digamos, no importa lo musical, este, porque no es una cuestión de gustos, sino es una cuestión, digamos, de, digamos, o sí, digamos, del gusto de la gente que te puede dar, digamos, el lugar, digamos, ya dependemos mucho de la gente, digamos, de los plays, entonces, en lo que tiene que ver, digamos, el movimiento, digamos, discográfico y un poco, y económico de esa parte, y la otra es que la posibilidad, te dio una nueva posibilidad de volver, digamos, a hacer el single, ¿no? Trabajar, digamos, hago un single ahora, hago uno en dos meses, subo otro en otro, y después subo el álbum firmado, lo que pasa que, digamos, hay, digamos, hay mucho, digamos, la gente que trabaja en esto, digamos, en estas cosas, este, llevan, este, a ver, los discos no son todos escuchados, ¿no? Sino que, en los discos se escuchan como canciones, ¿viste? Digamos, vos vas a ver que un disco tiene muchísimos plays, un tema, y el décimo no tiene, tiene muy pocos, ¿entendés? Digamos, es dispar, porque, como decís vos, ya, la cosa es individual, digamos, es el tema. No, aparte la monetización, ¿no? Digamos, Spotify, te paga, la monetización, digamos, Spotify te paga por el tema que se escucha, ¿verdad? Entonces, yo también, me parece que permite, aún más, que se pueda atomizar, la obra. Sí, digamos, antes un simple se sacaba, entiendo yo, que para, a lo mejor, tantear, a ver si después ameritaba, a ver si, digamos, el mercado se bancaba, que después te publiquen un disco, ¿no? Era un poco así, la mano. Y era como el gancho, es el gancho, de todos modos existe eso igual, pero bueno, nada, la cuestión que ahora es, vos agarrás un artista, ya sea, digamos, de esta música bastante, que venden, digamos, que le dan miles de plays, miles, pero miles, digo, millones quizás de plays, son artistas de un tema, entonces la industria, digamos, está manejando un poco eso, ¿no? Digamos, no el concepto del álbum, sino el concepto del tema, ¿no? Qué sé yo, ¿te acuerdas del coreano este, que bailaban como una especie de caballo? Sí, sí, sí. Bueno, digamos, el tipo ganó un montón de monedas, ¿dónde está ahora? Qué sé yo, no sé, en una hamaca paraguaya debe estar, pero... En una hamaca coreana. Una hamaca coreana, ¿viste? Así, qué sé yo, nada, digamos, contando sus monedas, pero eso es, digamos, eso es, digamos, es lo que la industria produce, digamos, en un momento, hay una necesidad de eso, porque hay también un público para eso, hay un público para todo, ¿viste? Entonces, nada, y la industria no es boluda, digo, ¿viste? Atina, ¿viste? Va al target, lo atina, ¡pum!, nada, ¿viste? ¿Qué es eso? Y no hay que quejarse de eso, porque, digamos, hay otras cosas, al final, al cabo, digamos, lo que a uno le gusta, está, y lo que al otro le gusta, también está, y listo, ya está, ¿viste? No nos quejemos. Pasamos a escuchar los que no conmueve, digamos, los que no, digamos, los que no mueve el estado de ánimo, y etcétera, y nada, listo, ya está. Bueno, ahí Marianito Sanz, va, yo digo Marianito, cariño, amigo, amigo que te fue a ver a Mar de Plata, y le pregunté dónde, me dijo, en el 2014 te vi en un acústico en Mar de Plata, y en 2015, en AP Road, AP Road es un lugar que queda sobre la avenida Juan B. Justo, Sí, sí, cerca de la bajada al puerto, digamos, de Mar de Plata. Sí, llegando al fondo, sí. Es como el nuevo, sería como el go marplatense del nuevo siglo, o el gap, no sé, en la época que toman los periodos. No sé si existe todavía. ¿El go gap es el mismo? Sí, 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 en Avenida Constitución. Sí, sí, en el barrio de Constitución. La avenida, la que deriva la ruta 2, que es la que está central a la plata por Buenos Aires. Sí, 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 Lo digo en voz alta, porque mientras lo digo me imagino como que estoy entrando a Mar del Plata por Constitución, tengo unas ganas a ir a Buenos Aires, que me vuelvo loco. Bien. Mar del Plata es interesante, digo, también así, en invierno. Hace mucho frío, pero bueno, es una bonita ciudad, pero está lindo, digamos, Mar del Plata es una bella ciudad, pero no en verano. Como todas las de la costa, básicamente. Llega. como todas las de la costa. Bueno, soldado, la verdad que fue para mí un placer esta conversación. Igualmente. me siento como que estoy en Gessel, tenés una, veo un poquitito de tu pared, pero esa arcadita con la puerta, ¿cómo es el nombre de la puerta? Bueno, volviendo. salud, un saludo. Un saludo. Sí, si tiene un nombre esa puerta, bueno, alguno capaz que lo aporta. Es muy de Gessel eso, es arcadita, ahí está el negro Yello, también. Me imagino que la casa esta, digamos, casa-departamento, es un poco, me imagino que es un poco de plano, ¿no? Porque es en espejo. Ajá. Va y ven, puerta va y ven, puerta va y ven, ahí en el primer marzo. digo que hay un edificio. Así se llama la puerta, así se llama la puerta. Va y ven, sí. Puerta va y ven. Salón para darle, ¿viste? Salón para darle un poquito de plano. Sí, sí, parece de salún. Salún, sí, salún. Al lado hay un edificio, y esto es un complejo más pequeño, digamos, que pertenece, digamos, a todo el edificio. Y es en espejo, digamos, acá al lado hay una casa igual a esta, digamos, acá tengo salvo, como ves, salvo y a mi derecha, para allá, está en mar. Tengo un televisor que no lo uso, por suerte. Estoy sobre Buenos Aires, tío, puedes decirlo, amigo. Sí, 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 sí. Por ahí te bajás, te bajás, doblás hacia tu, bueno, Instagram lo espeja, así que supongo que doblarás hacia la izquierda para volverte a Buenos Aires, ¿no? Sí. Si doblas hacia la izquierda, llego hasta la playa, me meten preso, porque hay cámaras. Sí, 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 hay una cámara. No te dejan pensar, digamos, la cosa, esa maderita, la rambla. La rambla, no te dejan. Qué fabuloso, estamos viendo tu casa por primera vez, porque vos siempre te filmás en el mismo lugar en el que estabas ahora, una mesa. Sí, tengo una cuestión, sí, bueno, tengo la cocina ahí, qué sé yo, nada, voy a hacer un 180 grados, un 180, un desastre de cosas. En Calefón. Tengo, bueno, volvemos al salón, esto es 360, ¿no? La puerta va a ir en 360, ahí qué lindo, veo unas luces de unos edificios, así que ya más o menos. Esa es la vista hacia el norte, digamos, hacia, creo que está la casa de don, don Carlos Gessen, Carlos, Carlos Gessen, Carlos Gessen, Carlos Gessen, yo no quiero meter fichas, pero estoy hablando alemán, ¿no? Digo, y. No, no, bueno, ya sé lo que vas a decir, ya sé hacia dónde vas, porque es inevitable, es inevitable. No, él nació. Inhabitable, no, no, yo hablé con Willy, y Willy dijo que no, y hablé con otra gente, digamos, este. No hay evidencia, yo no, a ver, yo no lo voy a, yo no lo, no lo voy a, no voy a quemarme la pincha por Carlos Gessen, pero no hay evidencias, no hay evidencia de que le vinculen. Ya con eso está bien, amigo. No hay, el otro día lo hablábamos con Willy, lo que vos mencionás es si había nazis o no, un poco como que la reflexión fue, o sea, vamos, había nazis, después de la Segunda Guerra Mundial, había nazis en todo el mundo, digamos, los nazis se escapaban, los que podían se escapaban. En Villa Crespo, hasta en Villa Crespo, claro. Te imaginás, sería como, sería como el, lo inesperado. El paradigma, ¿no? El paradigma, digamos, el oxímono, un nazi en once vendiendo ropa, sería como, no, me estás mintiendo. Empleado, empleado, digamos, de un local, de nombre, empleo. Claro, empleado de uno que vende ropa, pero bueno, claro, en ese momento había, de hecho, hablando de Mar del Plata, hubo un caso. No, bueno, Pilker hizo en Bariloche toda una carrera, digamos, de estrella, digamos. Eichmann también. No, Eichmann no, Eichmann, Eichmann en realidad, trabajaba, vivía en un lugar casi sin luz, todo, y trabajaba, digamos, digamos, el Mossad hizo un laburo, digamos, lo agarraron en una parada de un bonte, y lo agarraron a Eichmann, en una parada de un bonte. Está el documental, está el documental, Warnin, increíble, increíble. Bueno, pero vamos a ver una cosa un poco más amena y, y nada, luces hacia, sí, el bosque es eso, que vos señalás, donde está la casa de Carlos Gessen, el bosque, el pinar del bosque. El bosque está acá, digamos, entras por la calle, por el Intiguasi, digamos, yo vivía en Intiguasi, vivía en Intiguasi. Ah, ¿puviste en Intiguasi? Sí, estuve en Intiguasi, no ahora, digamos, en esa época también, donde viví, en Massachusetts, la casa del terror, Intiguasi, digamos, más o menos todo era lo mismo, digo, y, este, ahí salías al bosque, que no estaba, digamos, toda esa cosa, era como más, todo más rústico, ¿viste? Más rústico. Sí, todo era más rústico acá, digo. Bueno, en la época esa que viviste vos en el Intiguasi, de hecho, podrías entrar al bosque en auto, porque había unas pequeñas callejuelas, después de la final de la década del 80, lo declararon lugar histórico, y terminó cerrado y, bueno, alambrado, como los ves vos ahora. Che, bueno, no me mostré más porque me da gana de tirarme cabeza por la pantalla y aparecer ahí. Claro, sí, y hacer, te tirás un poquito al mar, ahora te agarras una pulmonía, te dejarás, te dejarás, Me tiro y me quedo ahí, para siempre. Con los nuevos marinos. Exactamente. Bueno, soldado, nada, ya me imagino que habrás vivido todo el ejército, habrás vivido tu bautismo de sudestada, ¿no? Hoy una neblina muy grande, muy linda. ¿A la mañana? ¿A la mañana, no? A la mañana, y a la tarde también. Y a la tarde que no se escapó. Y a la tarde que no se escapó. Ah, fue y vino, fue y vino, fue y vino, fue y vino, porque vi unas fotitos con sol, después en el medio de un amigo que subió. Che, ahí quieren que muestres el mar. Te voy a tratar de mostrar. Es el público, yo no... Te voy a tratar de mostrarlo. Tu público te lo reclama. Hay una llovizna, porque está todo muy oscuro, llegar, digamos, hay una pequeña llovizna, ahora. Bueno, yo lo identifico, identifico ahí, la arena se ve, por lo menos. Estamos, digamos, claro, claro, yendo a dónde está. Ahí hay un museo en la esquina, un museo no sé de qué. Sí, es un centro cultural, el Pipach. El centro cultural, ahora está lloviendo. Pipach. Nada, Eso sabías que fue, eso fue un boliche, una buat en la década de 60. Después se averiguó la historia, era de un conde húngaro que se tuvo que ir en plena Segunda Guerra Mundial, se escapó con su esposa y apareció en ejes, bueno, historias que te irán contando. Te tiré ahí cositas para que les preguntés a tu amigo, el del Vigo, y decirle, contame la historia del Pipach. Ahí te escribe Ebe Valesa, ahí. Pedí a uno a un gesel, sí, que te cuente, y te dice que es increíble. Ahora es un centro cultural municipal, ¿no? Supo ser una buat. Una buat, qué lindo eso, ¿no? Sí, supo ser un hotel, fue un boliche en los 80, la Mar en Coch, un boliche muy conocido de la época, capaz que lo recordás, de las épocas en las que cortiste. Sí, y está, está, el balneario, no sé cómo se llama el Buenos Aires, ¿cómo se llama el balneario? No tiene nombre, no. ¿Cuál? ¿El que está enfrente del Pipach? No, no, el que pertenece, digamos, donde termina la calle, digamos, Buenos Aires, al mar, digamos, no da, digamos, no hay un nombre de... Manaos se llama el balneario, el que está enfrente del Pipach, justamente, es un balneario, sí, privado. El padre de Willy tenían 116, este... Con tiki. Con tiki, y pasé, le sacé fotos, se los mandé a Willy, digamos, no está, ya no hay nada, el pasaje es... es otra cosa. No existe más eso. Sí, es otra cosa porque, bueno, en un momento dado se decidió derruir todos los balnearios de concreto para rehacerlos de madera, por un tema estrictamente de medio ambiente, ecológico, y para que las mareas puedan ir, y para que, en definitiva, no pase lo que en otras localidades de la costa, sobre todo el partido de la costa, en donde la orilla es así, chiquitita, ¿no?, por todo el cemento con el que fueron construyendo. Bueno, soldado, la verdad que un placer, para mí... igualmente, Juan Ignacio, ¿cómo se llama? Nacho, Juan Ignacio, me suena a Chacra de Punta del Este, ¿cómo se llama el lugar este? Eso sería San Ignacio, eso sería San Ignacio, o José Ignacio. ¿San Ignacio es? No, José Ignacio, perdón. José Ignacio. Hola, José Ignacio. Ahí se juntan todos los que lavan plata, los que tiran chanchos del helicóptero, ¿no? Ah, no, obvio, sí, sí. Los que tiran los corderos del helicóptero. No, pero todo el momento, viste, no lo podía sacar, digamos, Juan Ignacio, ¿cómo es el lugar? Y es José Ignacio. José Ignacio, sí, sí, Cerati tenía su casa. Un barcódromo. Exactamente, ya tú sabes. Bueno, ahí Cerquita de Géssela, y un no. Escuchame, Cerquita de Géssela hay una ciudad también, bueno, no vamos, no dejamos para... No metamos fichas, para que tengo que seguir acá bastante tiempo. No quiero que me baten la cuenta. Hip para los amigos, más Juancho que José Ignacio, sí, bueno, Juancho, una localidad cercana. Bueno, soldado, vamos a comer. Bueno, campeón. Un placer. Entonces, domingo, ¿a qué hora? Te escuchamos en tu Facebook, ¿no es? No, bueno, veinte horas. Lo que podía decirte es esto, como colorario, digamos, digamos, un poquito, digamos, que estos shows son libres y gratuitos, pero, este, podés colaborar también, ¿eh? Ah, ¿cómo? Tienes unas ganas tremendas de colaborar, viste, que se te van las manos al bolsillo, este, hay unos, eh, unos botones, unos links de Mercado Pago que hicimos. Ajá, Mercado Pago. La gente, realmente, este, lo pusimos ayer y ya la gente está respondiendo, quiero agradecer, digamos, más que nada, qué sé yo, este, hay tres, digamos, este, uno entra y los puede ver, digo, pero nada, este, me parece bueno y, en el sentido de, digamos, de la colaboración de la gente. Si querés, no pongas un sope y lo vas a ver igual, no es un problema eso. Pero bueno, nada, que eso, es, viste, unos tienen que insertar, digamos, una inserción, digamos, a esto que, de alguna manera, vamos a tener que, digamos, ajustarnos, ¿no? Un poco a la, a esta nueva metodología. La gorra virtual sería. Ponele, pero no es una gorra porque la verdad, este, por el gas me dicen ahí. Por el gas, Guacha. Este, la cuestión es esto, que, que, no, 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 no puede ser una gorra porque la gorra es, este, qué sé yo, nada, digamos, puede ser un millón a una moneda. Este, hay un precio, digamos, estos links tienen, tienes que colocar un precio, viste, para poder, son precios fijos, claro, para poder, digamos, establecerlos, para ponerlos, etcétera. Che, esos links están ahí en tu, en tu Facebook, que es donde vas a... Están, sí, en el Facebook y están en las bios, de, digamos, del Instagram, en la bio, viste, porque en la bio, digamos, el link es, vos no podés poner, este, los links en un posteo de Instagram, los tenés que poner en la bio, están en la bio, nada. Claro, claro, bien, así que tu Facebook, bueno, el soldado ahí, en mayúsculas, lo tenés, te buscan ahí. Así que, domingo, dijiste, alas... Empiezo el domingo este, empiezo con este disco que vos, no sé, te llegó el recuerdo, digamos, te llegó, digamos, a cuando eras un joven prometedor. Un joven que es el lino, sí, de Cardo y Clavel, tu tercero. De Cardo, sí, sí, de Cardo y Clavel, exactamente, empezaré con eso, nada, es indistinto, digamos, no es cronológico, pero bueno, nada, en largo con eso, así que... Seis domingos seguidos van a ser, ¿verdad? Por ahora sí, capaz va a haber un séptimo, digamos, para todo lo que es suelto, lo suelto, ¿no? Las moneditas que quedaron, digamos, el fondo de bolsa, digamos. Fantástico. Bueno, lo vamos a estar difundiendo. Soldado, un placer, que tengas buenas noches. Muchas gracias, Juanchito. Y cuidame, cuidame la ciudad, para que cuando vayamos nosotros, este... Sí, sí, ya estoy, salgo con... Sí, sí. Siga estando tan sin necesidad como hoy. Un cepillo, un cepillo y una bolsa. Por favor, limpia la arena, y como dice Willy Kruk, nadie es profeta en su arena, como dijo la vez. No, no es que es el... Bueno, soldado, un abrazo grande, buenas noches. igualmente. Muchas gracias. Saludos a todos. Saludos a todos. Saludos a todos. Y se nos cruzamos en la calle, por favor, no nos alcahueteemos. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego.